Hoy vamos a traer la geopolítica de uno de los países más influyentes de la historia, una potencia cuyo legado cultural es muy difícil de superar. Ningún imperio ha logrado igualar en extensión al suyo y su lengua es hablada en todas las partes del mundo. Yo lo estáis oliendo, ¿no? Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar sobre la geopolítica del Reino Unido, pero antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a algunos datos del país. Con una población de aproximadamente 67 millones de personas, el Reino Unido es uno de los países más poblados de Europa. Además, cuenta también con Londres, que es la tercera ciudad más poblada del continente después de Moscú y Estambul. Más del 10% del país vive en Londres. No obstante, a pesar de ser un país grande, su superficie no es tan enorme como uno se podría esperar dado sus habitantes. Esto hace que con sus 243.000 kilómetros cuadrados, Reino Unido sea un país muy densamente poblado. Por cierto, aunque es conocido como Reino Unido, realmente de lo que hablamos es del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya que este país tiene sus principales territorios en dos islas. Por un lado, la isla de Gran Bretaña, que forma parte por completo del país, y por el otro lado, la parte norte de la isla de Irlanda. Más que un país, podemos decir que es un estado unitario que comprende cuatro naciones distintas. Escocia, Gales, Inglaterra, que están en la isla de Gran Bretaña, y luego Irlanda del Norte, que está en la isla de Irlanda. Reino Unido también posee varios territorios de ultramar que vienen de su pasado colonial. Anguila, Bermudas, Gibraltar, las islas Caimán, las islas Malvinas, las islas turcas y caicos, las islas vírgenes británicas, Montserrat, Pitcairn y Santa Elena. Además, la corona británica, que no el Reino Unido, ojo cuidado, tiene en su posesión las islas del Canal y Guernsey, además de la isla de Man. En todos estos lugares se habla inglés como lengua oficial, aunque otras lenguas como el irlandés o el escocés también son habladas en función de la región. En cuanto a sus alianzas internacionales, no tenemos tiempo suficiente para explicar todos los meollos en los que Reino Unido está metido. Y es que no en vano, lleva siendo uno de los países más influyentes en el mundo desde hace siglos. Para empezar, es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a veto, además de ser una potencia nuclear. Hasta hace nada fue miembro de la Unión Europea. No obstante, esto cambió con el Brexit a partir del año 2020. Eso sí, es miembro del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. También es parte de la Commonwealth, junto con el resto de países que han tenido lazos históricos con el Reino Unido. De hecho, el rey Carlos III lidera esta organización. Además, forma parte de la OTAN, siendo uno de los países más relevantes del tratado. Por añadir más cosas, Reino Unido es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del G7 y del G20. Al margen de Europa, también mantiene fuertes relaciones con Japón y otros países que fueron antaño colonias suyas, como la India. Es miembro de la Alianza AUKUS, formada por la Anglosfera, Estados Unidos y Australia, para fortalecerse en la región del Indo-Pacífico. Pero sin duda, la alianza más notable es la que tiene con Estados Unidos, una relación que se conoce como la Relación Especial y que coloca Reino Unido inequívocamente en el bloque occidental. Esto también hace que su sistema de alianzas y enemigos esté alineado con Estados Unidos. Respecto a los conflictos actuales, Reino Unido ha tenido históricamente una profunda relación con Ucrania, que ha dado como resultado un férreo y decidido apoyo armamentístico a esta. Además, Reino Unido ha apoyado las sanciones internacionales contra Rusia. Respecto a China, Reino Unido tiene una relación mucho más cordial que en el pasado, ya que tuvieron un enorme conflicto durante las guerras del opio. Un conflicto que también estuvo marcado por la soberanía de la ciudad de Hong Kong. No obstante, a día de hoy China es un socio comercial de grandísima importancia para el Reino Unido. Actualmente, el país no tiene grandes conflictos activos, pero su participación en distintas campañas, a través de la OTAN y de la ONU, es relevante. También ha sido partícipe de la conocida como guerra contra el terrorismo, combatiendo a grupos armados de Oriente Próximo y siempre siendo el aliado de confianza de los Estados Unidos. Junto con ellos y España se llevó a cabo la invasión de Irak en 2003. Por otra parte, la relación con Argentina también ha sido tensa debido a la disputa sobre las Islas Malvinas. Aunque la guerra de las Malvinas en 1982 fue un punto muy chungo entre ambos países, la situación ha permanecido estable desde entonces. Eso sí, aún sigue habiendo movida por esas islas. Además de las Malvinas, Reino Unido también tiene disputas territoriales con España. ¿Lo sabíais, verdad? Pues sí. Hablamos del Peñón de Gibraltar, un territorio no autónomo que por mandato de la ONU tendría que ser descolonizado por los británicos y reintegrado en el territorio español. Pero es verdad que Reino Unido ya ha tenido suficiente en los últimos años de su historia. Dos guerras mundiales, la guerra de la independencia con Irlanda o el posterior conflicto norirlandés no son poca cosa. Pero sí hay algo que ha empantanado al resto de países del mundo en tiempos modernos y que tiene que ver con el Reino Unido, es la serie de catastróficas desdichas iniciada por los procesos de descolonización del Imperio Británico. Para que nos hagamos una idea, India y Pakistán, la región del Esequibo en Guyana y Venezuela, o incluso Palestina, fueron en tiempos cercanos territorios controlados por el antiguo Imperio Románico. Con esto, no queremos decir que los británicos sean responsables directos de lo que está sucediendo en estos lugares, pero está bien reflexionar acerca de ello. En cuanto a su organización territorial, la verdad es que es bastante compleja. Londres, que es la capital de Reino Unido, es un centro financiero mundial, una ciudad desarrolladísima con un PIB per cápita muy alto. Y también es capital de Inglaterra. Inglaterra, que es la región más poblada y desarrollada, especialmente su región sur, cuenta con áreas como Oxford o Cambridge, donde la educación es potentísima y el desarrollo de alta tecnología es muy puntero. El norte de Inglaterra, tradicionalmente, ha sido la zona más industrializada, con ciudades como Manchester o Liverpool dedicadas a la industria pesada o a la producción textil. Sin embargo, la desindustrialización ha hecho que estas zonas hayan sufrido más económicamente y que tengan un menor desarrollo que las regiones del sur. El sudoeste de Inglaterra es más diverso, con una economía más agrícola y no tan desarrollada, pero también dedicada a la innovación, siendo fuerte en sectores como la biotecnología o la industria aeroespacial. Por otra parte, Escocia es rica en recursos naturales, como el petróleo o el gas del mar del norte, pero esto no impide que tenga un altísimo desarrollo en renovables, aprovechando especialmente la energía eólica que proviene de su clima ventoso. En cuanto a Gales, su economía tradicionalmente minera se ha visto forzada a virar hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y está menos desarrollada que Inglaterra y Escocia. No obstante, Irlanda del Norte se lleva la peor parte y es que su desarrollo económico se ha visto empañado, en gran parte, debido a una conflictiva historia que os resumiremos más adelante y de la cual además tenéis un vídeo en el canal. Cabe mencionar que todo el territorio del que os hemos hablado, situado en islas, cuenta con un extensísimo litoral que ha favorecido enormemente al sector pesquero y naval que ha defendido al país en tiempos de guerra y que también ha impulsado el desarrollo del comercio marítimo, haciendo de los británicos excelentes comerciantes. El carbón y el petróleo también han sido recursos naturales clave explotados en tierras británicas. No obstante, el clima y el relieve de las islas no ha permitido desarrollar una agricultura diversa y también ha sido históricamente un problema para el desarrollo de la infraestructura y el transporte británico. Eso sí, a pesar de su clima y sus diferencias regionales, la economía de Reino Unido es sólida y estable, típica de cualquier potencia bien desarrollada. De esta forma, sus exportaciones pasan por productos de alto valor añadido como componentes tecnológicos, medicamento, tecnología automovilística, servicios y software. En cuanto a sus relaciones comerciales, podemos despejar la incógnita más esperable. Estados Unidos es uno de sus socios comerciales más importantes, pero no es el único. Las relaciones de Reino Unido con sus vecinos europeos se remontan a muchos siglos atrás. Y aunque hemos dicho que la relación especial de Reino Unido con Estados Unidos es algo incomparable, lo cierto es que hay otro país que tiene una relación muy especial con Reino Unido. Irlanda. Esta es una relación de amor-odio marcada por la historia y por los enormes lazos culturales entre ambos países. Quizás esta relación es algo parecida a la que Estados Unidos tiene con México. Y es que Reino Unido e Irlanda están obligados a entenderse, por mucho que esto les haya costado. No en vano, Reino Unido es uno de los principales socios comerciales de Irlanda, aunque evidentemente a la inversa no es así. Por otra parte, la Unión Europea como bloque sigue siendo su vecino y su socio comercial más significativo, con relaciones profundamente arraigadas. Todo ello a pesar de las tensiones y reajustes posteriores a la salida del Reino Unido de la organización europea. Como ya os hemos comentado, las relaciones comerciales con China son muy importantes ya que son uno de los principales proveedores de productos manufacturados y bienes de consumo, además de uno de los principales países a los que Reino Unido exporta. Otra asociación bilateral muy importante, ya no solo a nivel comercial, es la de Reino Unido con la India. Y es que, como es lógico, británicos e indios también cuentan con lazos culturales muy importantes entre sí. Recientemente, en esta relación existe un acuerdo de libre comercio que se espera que sea muy provechoso para ambos países y que busca fortalecer sectores como la innovación, especialmente la farmacéutica y el comercio en la era digital. Y es que, este tipo de acuerdos comerciales no solo se han firmado con la India. Otros ejemplos son los acuerdos con Australia, Nueva Zelanda, Singapur o Japón. Y todos responden a una razón, una nueva estrategia comercial que se construye después de dejar la Unión Europea. Y así empezamos con el principal reto del Reino Unido, el Brexit. Establecer relaciones comerciales y acceder a nuevos mercados es la asignatura pendiente de los británicos desde el año 2020. Un Brexit que les pilló en un momento muy malo, ya que la recesión que provocó la pandemia del COVID-19 dejó malherida la economía del país. Otro reto pasa por hacer frente al encarecimiento brutal de la energía. Un tema clave que acaba repercutiendo en el costo de vida allí, que cada vez es más alto y termina por afectar a todo el mundo. Además, un gran problema que ha habido en el Reino Unido es la ausencia de mano de obra, especialmente en el sistema sanitario. Parece que las empresas han tenido muchos problemas en reclutar mano de obra cualificada, algo a lo que el Brexit y las dificultades para entrar y salir del país tampoco han ayudado mucho. Esto ha provocado un clima de inestabilidad en el que las huelgas han sido el pan de cada día. A pesar de estas dificultades, no dejamos de hablar de uno de los países más punteros del mundo. El Reino Unido tiene un sector de innovación y tecnología potentísimo y cuenta con varias de las mejores universidades del mundo. Por eso mismo, tienen mucho que decir en sectores clave de los tiempos que corren. Inteligencias artificiales, renovables, biotecnología y un largo etcétera. Por otra parte, donde unos ven el vaso medio vacío, otros lo pueden ver medio lleno y aún no está claro que el Brexit no pueda ser el inicio de una transición a un modelo comercial que acabe beneficiando a Reino Unido. Tras él, se pueden abrir muchas oportunidades para consolidar acuerdos con potencias emergentes. Por otra parte, otra gran baza a jugar por Reino Unido es la de la transición energética y el desarrollo de las energías verdes. Y es que además de las innovaciones tecnológicas con las que cuenta el país, su geografía y clima son de especial interés en este temita. La energía mareomotriz que les rodea es oro puro y la posibilidad de plantar molinos no solo en tierra sino en el mar para aprovechar la eólica pueden ser la clave para llegar a las tan deseadas ceroemisiones de carbono. Eso sí, para navegar sobre estas aguas es importante que los patrimoneles funcionen y ahí es donde entra el sistema político de Reino Unido, un sistema que probablemente sea el más conocido y copiado del mundo. Como muchos sabéis, Reino Unido tiene una monarquía constitucional regida actualmente por Carlos III con un sistema de gobierno parlamentario en el que gobierna el primer ministro. En cuanto a los partidos políticos que suelen llegar al poder allí, estamos hablando de uno de los países más bipartidistas. Así se da un sistema en el cual el partido conservador y el laborista se han estado repartiendo el poder durante casi todo el último siglo. Además de estos partidos, también existe el Partido Liberal Demócrata y los Partidos Verdes, de tono más ambientalista. El euroesceptismo también llevó a la aparición de partidos como el UKIP, uno de los principales promotores del Brexit. Por todo lo que os hemos comentado sobre las distintas naciones de Reino Unido, podéis suponer que es un sistema descentralizado, ¿verdad? Pues las cuestiones sobre el grado de autonomía es un tema calentito. Por eso mismo también existen varios partidos regionales de distinto corte, como el Partido Nacionalista Escocés, que predomina en el Parlamento Escocés, o el Plei Sengro, que es independentista galés. En cuanto a Irlanda del Norte, la cosa se complica aún más. Allí, entre otros, existe el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que es conservador y de naturaleza protestante, y defiende el fortalecimiento de las relaciones con Gran Bretaña. En contraposición, encontramos al Sinn Féin, que es el partido irlandés que aboga por la reunificación de Irlanda, y que también existe en la República de Irlanda. Todo este batiburrillo de partidos de corte regional que os hemos contado es consecuencia de uno de los temas más complicados de la historia reciente de nuestros colegas british. Los conflictos de nacionalismo e independencia. Y es que tanto en Escocia como en Gales existen movimientos independentistas, siendo el más grande el de Escocia. De hecho, en 2014 hubo un referéndum de independencia que dio como resultado una votación a favor de que Escocia permaneciera en el Reino Unido. Y en cuanto a Irlanda del Norte, el conflicto nacionalista ha sido mucho más terrible y complicado. Y es que Irlanda del Norte ha sido escenario de un conflicto conocido como The Troubles, centrado en la división entre unionistas protestantes que querían permanecer en el Reino Unido y nacionalistas católicos que buscaban la unificación irlandesa. Tanto Irlanda del Norte como Escocia fueron territorios que no se mostraron favorables al Brexit, algo que ha hecho que aumente mucho la tensión nacionalista y que surjan nuevos problemas. Si os interesa este tema, os dejamos el vídeo sobre los Troubles en la descripción de este vídeo. Uno de los problemas que ha traído el Brexit ha sido la gestión de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Temiendo que una frontera dura pudiera reavivar tensiones antiguas, se optó por mantener a Irlanda del Norte en los acuerdos comerciales europeos pre-Brexit con el protocolo de Irlanda del Norte. No obstante, ahora los controles comerciales se dan entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, algo que tampoco ha traído alegría a todos los implicados en el conflicto. Para terminar os diremos que por mucha rivalidad que argentinos o españoles tengamos con Reino Unido, no podemos negar que su legado cultural es gigantesco. Todos sabemos quién es Shakespeare, hemos visitado Hogwarts y el andén 9 y 3 cuartos en nuestra lectura. Todos hemos escuchado lyric bio satisfaction, hemos estudiado las leyes de Newton y conocemos la evolución gracias a Darwin. Así que nada, con esto os dejamos por hoy y esperamos que os haya gustado el vídeo y si es así por favor le deis a like y nos vemos en nuestros otros canales. Memorias de Tiburón y Memorias de Dolly. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.